Levanta su mano derecha y jure o afirme que dirá la verdad y nada más que la verdad sobre todo lo que se pregunte en el día de hoy. ¿Cuál fue la condición por la cual se liberó a Hermes Ávila Vázquez? Dentro de lo que es la evaluación que se ha hecho de este miembro de la población correccional, puedo mencionarles que en el 2013 el confinado se certificó dentro de lo que fueron las evaluaciones realizadas por Correctional Health Service Corporation y también por los médicos que lo atendieron en el Fondo del Seguro del Estado, que esta persona presentaba paraplegia, vejiga neurogénica y asma bronquial. Esos mismos diagnósticos fueron confirmados en el 2015 en otra evaluación de otro panel médico durante ese año. Pero en adición se incluyó enfermedades como la hepatitis C y el síndrome degenerativo cervical severo como consecuencia de una caída sufrida mientras laboraba dentro de una de las instituciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Y cuando hablo de elaborar, hablo de que los miembros de la población correccional realizan trabajos dentro de las instituciones. Que en adición, el 7 de febrero del 2019, las condiciones que presentaba este confinado también fueron evaluadas nuevamente, pero en este caso por Physician Correctional, compañía que tiene contrato en el Departamento de Corrección y Rehabilitación para administrar los servicios de salud. ¿Cómo se determina el criterio de expectativa de vida de una persona para que le den que se pase? Pues señor presidente, sería necesario, ¿verdad? Que los médicos puedan establecer en su criterio profesional, que yo no voy a cuestionar el cómo ellos llegaron a la determinación que con la información que tenían sobre laboratorios, evaluaciones médicas, resultados de pruebas, entendieron que esta persona, obviamente, tenía estas condiciones y que podían recomendarlo de manera favorable. Obviamente, señor presidente, y quisiera mencionar esto, estamos bajo una persona que podríamos catalogar, vamos a llamarle de una manera, una persona maquiavélica que programó, que coordinó, que fingió, que burló todo un sistema correccional y no solamente el sistema correccional y el departamento. O sea, tanto para ustedes podría causar una sensación de incredulidad como para nosotros en el departamento, cuando también varios paneles de médicos, de entidades distintas y de agencias diferentes, en todos coincidieron de que esta persona tenía paraplegia. Secretaria, la ley 25 dispone en su artículo 4 que la salida de los confinados tiene que ser autorizada por la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. ¿Usted firmó la autorización para que Hermes Ávila pudiera ser egresado? No, yo no firmé la autorización para que fuera escarcelado. Y tampoco ese caso fue discutido conmigo para que esta persona tuviera este privilegio. ¿Quién firmó la autorización? La firma la directora del programa de desvío. ¿Y quién es? La señora Celia Cosme. ¿Celia? Cosme. Una empleada... Para estar claro en reglo, ella fue la que la firmó. ¿Ocupa la posición actualmente? Sí, pero fue relegada de autorizar cualquier salida de los miembros de la población correccional. Lo elevé a la secretaria auxiliar de programas y servicios. De hecho, la señora Celia Cosme es una empleada desde 1991 en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Y es una compañera que dentro de su expediente hasta este momento no hay ningún señalamiento para la misma. ¿Bajo qué autorización o delegación o orden administrativa usted delegó en ella, en la directora del programa, la autorización para escarcelar confinados bajo la ley 25? Ella fue autorizada por el pasado secretario a realizar la función de directora del programa de desvío con la facultad para poder autorizar la salida de los miembros de la población correccional, siendo una empleada que dentro de su expediente de trabajo no tiene ningún señalamiento y que había sido sumamente juiciosa para poder atender y trabajar lo que son estos casos. No estamos cuestionando eso en estos momentos. No, no, pero quiero decirle que entonces yo di continuidad a la misma y no le quité esa delegación. Y la carta la tengo aquí. Hay una instrucción por escrito a esos fines, delegándole ese poder. ¿Qué base legal utilizó el Departamento de Corrección para incluir condiciones limitantes o incapacitantes como razón para otorgar esos pases extendidos bajo la ley 25? Porque yo lo puedo entender quizás bajo otro tipo de pase, ¿verdad? Pero, ¿qué base legal utilizó Corrección para ello? Bajo la ley 25 no está contemplado el aspecto de condición fisiológica limitante. No está incluido. Bajo el plan de reorganización sí está incluido y está contemplado, pero bajo la ley 25 no. ¿Usted entiende que Physician Correctional cumplió con su deber contractual en el caso del señor Ávila? Yo puedo informar que el panel de médicos que lo evaluó tomó una determinación y basado en ese expertise médico hizo una recomendación favorable. Y fíjese que esa evaluación de Physician Correctional no solamente es que, ¿verdad? Estamos circunscribiendo a la opinión favorable de una compañía o de unos médicos que pertenecen a unas compañías, pero la realidad es que el asunto de paraplegia compañías anteriores y compañías actuales, incluyendo el Fondo del Seguro de Estado, dicen lo mismo. O sea, habría que analizar si en efecto toda esa información de los expedientes médicos, ¿en qué falló quién en esas evaluaciones? ¿Basado en qué? Soy el doctor Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional. La situación fue personal indelegable, o sea, que yo me dirigiré hacia ustedes. Me acompaña el licenciado Edgar Vega, que es el lead counsel de nuestra corporación, y el doctor Javier Raúl Villalobos, que también es abogado, que es el vicepresidente ejecutivo, para poderme asistir en la medida que la comisión lo permita en algún tema que sea pertinente a la verdad que todos buscamos en esta pista. Entonces, ¿a quién está diciendo la verdad? Bueno, no sé si me está preguntando, pero... Sí, se lo estoy preguntando. Esta evaluación para poder determinar si un paciente cualifica para un privilegio de pase extendido por condiciones de salud tiene esencialmente cinco consideraciones. La parte médica corresponde solamente a una de ellas, es si esas condiciones de salud... Eso yo lo sé, doctor. Lo que yo estoy preguntando es que si es obvio para todos nosotros y nosotras que hemos leído también los reglamentos, que esas cinco consideraciones son importantes, no son menos importantes en el lugar donde se dan. Usted no recibe un paciente del cielo, o sea, recibe un paciente porque o es referido porque tiene alguna condición que el clínico haya considerado antes de la evaluación, de esa evaluación de base que usted plantea, o se autorrefirió, que es como dicen las reglas, ¿no? Ninguna de las dos áreas excluye la desconsideración o la consideración de que es un confinado o una confinada. O sea, el... Definitivamente es un confinado. Lo que le estoy explicando es que nosotros no conocemos ni podemos conocer el tipo de sentencia, los elementos correcionales, la peligrosidad, las víctimas que esa persona pudo haber afectado o no por la comisión de un delito. Eso no está en nuestro expediente y no debemos tener, por los estándares que reúnen la práctica de la salud correcional en Puerto Rico y Estados Unidos, esa información para no contaminar esa responsabilidad de médico-paciente, irrespectivo que sea un criminal o que lo haya sido. Pero nosotros no podemos tener esa información porque establecería un conflicto. Imagínese que nosotros hubiésemos sabido que una persona como esa se la adjudicaba a haber cometido los delitos que cometían. Es posible que eso hubiese afectado el juicio clínico de esos pacientes. Lo que hace el estándar médico a nivel nacional por la National Commission of Correctional Scare es que se exige al personal médico no conocer esos detalles de su sentencia, de su peligrosidad, de su ajuste correcional, de las víctimas que provocó ese delito que cometió al momento de determinar un juicio médico. Nuestro personal nos rechaza, nuestro personal nos recomienda. En el caso nuestro, en el periodo que hemos estado operando los servicios, hubo una ocasión anterior donde un médico nuestro nos recomendó que hubiera el juicio médico para que esa persona pudiera aspirar a cualificar para ese privilegio de paz extendido. En el último evento, para efectos de agosto del 2021, ese médico evaluador, a base de los criterios que existían para el 21, que ya tienen el beneficio del reglamento de 2020, entendió que médicamente esa persona podía ser recomendada para que se evaluara para ese privilegio de paz extendido que no otorgamos nosotros. La recomendación es la que hace ese médico. Y usted muy bien trae que antes con la corporación anterior, Correctional Health Service Corporation en el 2015-2016, el médico no recomendó ese paso extendido, esa corporación que ahora se llama Comprehensive Human Health Service Corporation y que dirige el doctor Kirikini. Luego nosotros, estando en el año 2019, también un médico nuestro internista nos recomienda médicamente para que pase ese segundo paso de ser evaluado por los elementos correcionales. Es en agosto, el 9 de agosto del 2021, que nuestro médico evaluador determina que a base de la nueva reglamentación que surge ya no solamente del 7, 8 y 18, sino del reglamento del 2020, podría ser recomendado para que Corrección le terminara en su momento si se le iba a otorgar ese privilegio de paz extendido. Yo creo que respetuosamente quiero explicarlo. Yo no quiero antagonizar ni decir cosas que yo no sé. Es lo que pasó. Yo vine aquí a decir la verdad y eso es lo que pasó. De vida. En el caso de Hermes Ávila, ¿proveyeron los médicos de Physician una certificación médica sobre la prognosis de vida? ¿Sí o no? No. Porque no. ¿Escucharon todos, verdad? No. Pues entonces no podía salir. Muy respetuosamente. No podía salir el doctor Villalobosal. En realidad, si no existe una evaluación de la prognosis corta de vida, ese hombre nunca debió estar fuera de ahí. Muy respetuosamente, presidente. No hay respeto que valga para la vida que se perdió cuando alguien decidió no aplicar un elemento fundamental que se repite una y otra vez, no solamente en reglamento, sino en la ley. Yo siempre voy a respetar a usted. Pues entonces estamos hablando de que, y usted mismo me ha contestado, de que esa evaluación médica no tomó en cuenta la prognosis de vida corta. Esa recomendación médica, como dice el reglamento, tomó en consideración las condiciones fisiológicas limitantes e incapacitantes. No, tomó o no la prognosis de vida corta. Habría que ver en su momento. Usted dijo que no. Bueno, no en la letra de lo que dice el reglamento, distinguido presidente. Usted lo une inmediatamente. Pero es que es en la letra, doctor. Es que es obvio aquí, aquí todo el mundo, uno no tiene que ser ni abogado, ¿no? Aquí estamos hablando de que siempre que estamos, estamos mencionando las reglamentas y las leyes, siempre, y los subrayos, siempre, el elemento de prognosis de vida corta debió haber sido un criterio fundamental para la salida de esa persona. Muy respetuosamente, no estamos de acuerdo en eso. Doña Celia, vamos a pasar a cogerle juramento. Ajá. Sí. Levante su mano derecha y jure o afirme que dirá la verdad, y nada más que la verdad, sobre todo lo que se le pregunte en el día de hoy. Sí, lo juro. Muchas gracias. Doña Celia, quiero que usted sepa que está aquí porque se mencionó como parte de la resolución del Senado 933, que investiga los procesos que se llevan a cabo por la ley 25 y la excarcelación del señor Ávila. No es una cita contra usted, es una cita de investigación, pero de información, lo que estamos llevando a cabo en esta, en estas vistas públicas. Usted no está aquí como señalada por nada, simplemente la información que usted pueda proveerle a esta comisión. Mi primera pregunta es, ¿cuál es su posición en el Departamento de Corrección? Buenas tardes. El puesto que ostento en el Departamento de Corrección y Rehabilitación es evaluadora de programas. Tengo designación como encargada de la Oficina de Programas de Desvío. ¿Desde cuándo ocupa esa posición? Para fines de récord, Héctor Aníbal Castro Pérez, representamos a la Lama. Sí, bueno. La misma, no va a contestar más ninguna otra pregunta, amparándose a su derecho a la quinta enmienda de los Estados Unidos y a la de Puerto Rico. Nosotros le hicimos llegar una citación que esta dama tiene mañana en el Departamento de Justicia, relacionada con estos hechos, a la cual evidentemente ella desconoce para qué se le está citando. Una de las alternativas es para la posible exadicación de cargo. Ante esa situación, ella tiene que invocar su derecho a la quinta enmienda y al artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico. No va a declarar, no va a contestar más ninguna otra pregunta. Le vamos a pedir a la distinguida doña Celia que ella sea lo que lo declare, que es la que está bajo juramento. En esta vista, el abogado puede asesorarla a ellas, pero no puede testificar, así que sería ella la que tendría que decirle. Le pregunté, ¿desde cuándo ocupa dicha posición? ¿Qué otras posiciones ha ocupado en el Departamento de Corrección y Rehabilitación? Invocó mi derecho a no autoincriminarme conforme a la Constitución Federal y Estatal. ¿Qué incluyen sus funciones en la posición que ocupan? Invocó mi derecho a no autoincriminarme conforme la Constitución Federal y Constitución Estatal. ¿Esas funciones a usted se las dieron por escrito? Invocó mi derecho a no autoincriminarme conforme la Constitución Federal y la Constitución Estatal. Como parte del expediente, surge una nota suya que expresa que usted llegó a la oficina a las 4 y 25 de la mañana, el 22 de abril del 2024, y comenzó a redactar un informe con los datos del expediente administrativo del caso de Eremes. ¿Por qué llegó a esa hora de la madrugada? Invocó mi derecho a no autoincriminarme conforme la Constitución Federal y la Constitución Estatal. Surge que ese día 22 de abril tuvieron una reunión entre usted, Dalixi, Efraín Afanador, Julio Rivera y Selma, y se dialogó sobre el caso. ¿Qué fue lo que se discutió allí particularmente? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que se hizo? Lo mismo. Voy. Invocó mi derecho a no autoincriminarme conforme la Constitución Federal y la Constitución Estatal. ¿Quién es Efraín Afanador? Invocó mi derecho a no autoincriminarme conforme la Constitución Federal y la Constitución Estatal. ¿Quién es Julio Rivera? Invocó mi derecho a no autoincriminarme conforme la Constitución Federal y la Constitución Estatal. ¿Quién es Selma o cuál es su apellido? Invocó mi derecho a no autoincriminarme conforme la Constitución Federal y la Constitución Estatal. Usted ha invocado el derecho a no autoincriminarse porque, según nos evidenció, tiene una cita en el Departamento de Justicia mañana. Posterior a esa cita, ¿usted estaría disponible para comparecer a esta comisión en vista ejecutiva? Yo quisiera intervenir en cuanto a eso porque yo hice una comunicación a la señora, a la presidenta de esta comisión, indicándole esa situación de que ella estaba citada para ir al Departamento de Justicia, a doña Raisa y Torres Ayala, porque la habían citado para el viernes, para mañana, y se le comunicó que ella no podía estar en dos sitios la misma vez. Entendemos. Bien. Yo me comunico y le digo esa situación y en adición le indico, mire, si ustedes quieren, porque es el poder inherente que tiene el Senado, el Senado no tiene que estar en la investigación de nadie. Así es. Pues está bien, pues ustedes la citan. Ahora, lo que ella va a hacer es invocar su derecho. O sea, no sé por qué, honorable presidente, nos hace esa pregunta cuando nosotros mismos expusimos esa alternativa y la contestación ayer por la tarde no fue ni por teléfono, fue a través de un correo electrónico. Se reitera en la situación para el día de hoy. Bueno, pues si se reitera en la situación el día de hoy, pues está la cita. Este es el resultado. Claro, nosotros hemos hecho este proceso en vista pública para que el país, ¿verdad?, pueda conocer lo que estamos haciendo. No, no, pero es que no hay objeción. Perdóname. No, no, yo sé, me lo aclaró. Mi pregunta es... No, 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 ya se ve. De ella declarar, quiere declararla en vista pública. De declarar es en vista pública. Bueno, pues queda citada para el próximo martes a las 10 de la mañana, 21 de mayo. Pues lo que pasa es lo siguiente, honorable presidente. Usted nos deja citado, nosotros determinaremos, según lo que acontezca mañana, en la citación que tiene ante el Departamento de Justicia, y dependiendo para qué propósito haya sido citada allí, podemos comparecer y testificar aquí como que podemos nuevamente invocar su derecho a la no autoincriminación. Como no sabemos lo que va a pasar mañana, pues queda convocada para el próximo martes. Pero esto se pudo haber evitado, porque yo hice las gestiones para eso mismo. Para que ustedes, porque yo tengo mucho respeto a las instituciones, no se perdiera el tiempo, como se está perdiendo ahora, cuando se pudo haber hecho con una citación para el martes. Pero, esta es la situación. Gracias. Y gracias, doña Celia. Señor presidente, antes de comenzar, si me permite. Cómo no. Hacer una petición a la comisión. Sí, cómo no. En el día de ayer compareció la señora Celia Cosme, persona a quien firmó la escarcelación del señor Hermes Dávila. Ávila, perdón. Ella, asistida por su abogado, se amparó en su derecho constitucional a no autoincriminarse. Le estoy proponiendo a la comisión que le solicite mañana, el próximo día de sesión, que me parece que es el martes, que considere ofrecerle mediante una resolución una inmunidad transaccional para que no pueda invocar ese derecho constitucional y declare todo lo que sabe sobre los acontecimientos que esta comisión está investigando. De esa manera, lo que ella declare no podría ser usado en su contra, pero tendría que declarar todo lo que conozca sobre los hechos de este caso. Y de igual manera, le estoy solicitando a la comisión que solicite el mismo remedio para Hermes Ávila para que declare sobre la escarcelación. Ese señor tiene ya 123 años de sentencia, que no se los despinta a nadie. Tiene también una acusación por otro asesinato. Así que, si se le considera inmunidad transaccional, para que dijera lo que sabe en cuanto a la escarcelación, no tendría ningún aspecto de enviarlo a la calle o darle algún tipo de protección que pueda moverlo hacia la libre comunidad. Así que mi petición es que se le dé inmunidad transaccional a los dos para que declaren y no puedan invocar ningún derecho de no autoincriminarse. Si acogemos la solicitud del senador y le anticipamos que la señora Cosme está citada para el martes. Así que hablaré con el presidente para que podamos trabajar sobre eso. Muchísimas gracias. Creo que es muy sabio. Muchas gracias. Muy buenos días, usted distinguido de ponente. ¿Me contestan sí o no? Si yo necesito una explicación, yo te la pido. Gracias. Gracias. El Fondo del Seguro del Estado recibió por primera vez el 4 de diciembre del 2009 al señor Hermes Ávila. ¿Sí o no? Sí. El 21 de septiembre del 2015, la corporación le otorgó incapacidad total permanente. ¿Sí o no? Bien. ¿Hay un documento declarando incapacidad permanente? Sí. ¿Por razón de qué es la incapacidad? ¿Permanente? Varias condiciones. ¿Paraplegia una de ellas? Sí. Muy bien. Así que quien le diagnostica paraplegia en el 2015 es el Fondo. ¿Sí o no? Sí. Bien. Lo vieron cerca de 40 médicos, entre ellos generalistas, especialistas y subespecialistas, que han evaluado y tratado a este señor Ávila Vásquez. Entonces, ¿todos esos 40 médicos son contratistas o empleados del fondo? Ambos. Ambas cosas. Ambas cosas. Empleados y contratistas. Ese es correcto. Ok. Ahorita cuando usted planteaba que compartimos órdenes, se refiere, yo entendí, me corrige si me equivoco, que usted compartía esas órdenes con Physician. Con Physician Correctional y con todos los patronos. Así que la carta que envió Physician pidiendo los expedientes totales, la totalidad de los expedientes, es una cosa. Pero sí hubo, por lo que usted nos dice, algún tipo de intercambio de información, órdenes que son bastante limitadas, según usted nos explicó. Correcto. Muy bien. En alguna de esas órdenes limitadas, ¿existe alguna que hace alusión a la condición de paraplegia? Que usted sepa. No, no sé. No sabe. Pero podría existir. Podría existir. El documento ese de incapacidad total permanente del 2015, el 21 de 2015, donde dice que fue paraplegia, una de las condiciones. ¿Usted lo puede proveer o es parte del expediente? Es parte del expediente. Muy bien, gracias. Entonces, se le otorgó al señor Ávila, una vez incapacitado, un pago mínimo de 130 dólares mensuales. Correcto. Muy bien. ¿Ese pago lo sigue recibiendo o se canceló por razón de todo lo que ocurre? Lo sigue recibiendo. Lo sigue recibiendo. A pesar de lo que ha ocurrido. Lo sigue recibiendo, es el derecho de entrar al organismo. Muy bien. Entonces, en su ponencia, usted plantea que Physician recomendó la excarcelación de Hermes Ávila. Eso es lo que ha sitiado en los medios y es lo que vemos. Por eso está la planificación. Ok, bien. Eso es lo que han dicho los medios, pero los medios, bendito. En Puerto Rico, usted sabe cómo son. Digo, esa es mi opinión muy personal, ¿verdad? Le pregunto. ¿No hay un documento que usted posea que diga que Physician autorizó la excarcelación? No es parte de nuestro expediente. Una cosa es recomendar y otra cosa es certificar una condición. Correcto. Bien. Entonces, usted me diría que Physician certificó una condición médica o recomendó una excarcelación. Disculpe, senador. Me voy a repetir la pregunta, pero dejo que es claro. Bien. Eso es lo que yo quiero, que estemos bien claros. Que la información que se envía de Ávila es a corrección, no es a Physician correctional. Correcto, pero lo que pasa es que en su ponencia usted dice que Physician recomendó que lo excarcelaran. Eso es lo que dice esta ponencia. Correcto, sí. Bien. Y le pregunté si hay un documento donde usted tenga que dice que ellos recomiendan la excarcelación o que lo que hicieron fue certificar una condición. ¿Cuál de las dos fue? Bueno, no consta en nuestro expediente que ellos hicieron la recomendación porque no es parte de nuestro procedimiento, ¿no? Nosotros solamente como expedientes tratamos las condiciones laborales según el accidente en el área laboral. Por eso, pero lo que pasa es que en su ponencia usted dice en la página 1, 2, 3, cuarto párrafo, dice en abril del 2023 el señor M. Ávila fue cancelado luego de que Physician correctional hiciera recomendación al departamento de corrección y reivindicación al amparo de ley y reglamentos aplicables. O sea, la recomendación de escarcelación es lo que usted está haciendo referencia ahí o la certificación de una condición. Volvemos. Como hemos conocido de todo, ¿verdad? Es que esta persona fue encarcelada. No, no, yo no quiero pensar por los demás. No, no. Yo quiero que usted me diga lo que usted sabe porque usted está poniendo aquí. Claro, es lo que he visto. Yo quiero que usted me diga si usted sabe que lo recomendó o certificó una condición. Eso es lo que yo quiero que usted me diga. No sé. Usted o el médico no sabe. No sé. O sea, que cuando usted dice aquí recomendación no tiene claro si fue una recomendación o fue certificó una condición. El doctor, ¿tiene alguna información sobre eso? No tengo información. ¿Y la licenciada? Tampoco. Muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que el Mejávila fue al Fondo del Seguro del Estado? El lunes 13. El lunes 13 de mayo. De mayo. ¿Y fue evaluado si usted sabe por quién? Por el doctor que me acompañó. Muy bien. El doctor sin violentar la ley IPA y teniendo ese expediente voluminoso ¿de cuántos tomos? Tomos 12. Seis tomos. Seis tomos. De seis tomos. ¿Puede decirnos si esa visita revoca esos tomos del Fondo del Seguro del Estado? ¿Sí o no? No. No sé. Yo entiendo que estamos entrando en ley IPA. Eso no puedo contestar. Yo no le estoy preguntando las condiciones. Le estoy preguntando si revoca la terminación que hizo el Fondo del Seguro del Estado. Si deja sin efecto alguna terminación del Fondo del Seguro del Estado en cuanto a la condición médica. Eso nada más le estoy preguntando. No me digan cuál es la condición. Solamente quiero saber si revocó alguna de las condiciones que el Fondo le diagnosticó en esos 40 especialistas en esos 238 citas. Eso no tiene nada que ver con diagnóstico. Solamente si lo revocó. Alguno. No. Muy bien. Yo no tengo ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.